Una champita que tenía, pero cuando llovía, era que me daba lección porque fueran horcunditas. Tengo un momento que caían, me cayó una, las tres me caían encima. Las condiciones en las que Don Bernabé vivía eran precarias, ya que corría el riesgo de que su champita le cayera encima. El pasado sábado su realidad cambió, gracias a la unión de esfuerzos de diferentes personas, quienes le hicieron entrega de una vivienda digna. Una de las instituciones en apoyar esta causa fue la Comuna Ocicalense, en coordinación con Amigos Unidos en USA. Encontramos acá, haciendo la entrega de esta humilde casa al señor Bernabé, acá en el barrio San Rafael de Ocicala. Agradecido con Dios, verdad, porque nos permite hacer una obra más y agradecido también con los Amigos Unidos en USA por estar apoyando lo que son estas iniciativas, estos proyectos, que son de mucho beneficio para nuestra gente. Este, como ya proyectos anteriores, pues manejamos lo que es el 50% de lo que se invierte, es de parte de la alcaldía y el otro 50% de Amigos Unidos en USA. Una de las Ocicalenses de buen corazón es doña Rosa Lidia, que fue quien permitió que la vivienda de don Bernabé se construyera en su terreno. Y entonces, yo estoy contenta que él me le hagan hecho esto, porque la verdad yo ni conozco la familia de él, yo no sé ni quiénes son, pero sí con la misma, yo sé que no he hecho un mal gesto con verle a don Bernabé, a don Bernabé, a don Bernabé. Hasta que Dios me lo permite que yo vea eso, y si no, pues, este, y si me muero yo misma, yo primero, pues ahí va a quedar él, pero están mis hijos conscientes que él no se va a ir de aquí. Por su parte, don Bernabé dijo estar muy contento y agradecido, ya que vivirá en mejores condiciones. Me siento muy agradecido y tranquilo, porque lo que han hecho, que no me esperaba esto, es que Dios le doy gracias siempre, que los cuida usted, cuando quiera que ande siempre. Es una champiensa que tenía, pero cuando llovía, era que me daba lesión, porque hubo una orconcita, y yo, tengo un pato, te caían, me decía, se me cayó una, a las tres se me cayó encima. Y yo le doy gracias a Dios, porque la señora me regaló este pedajito, porque la hiciera así, tengo que darle gracias a Dios y pegarme más a las cosas de Dios también. Ahora va a estar más, más, sí, más tranquilo, no hay que, durmiendo tranquilamente, manito, es una alegría, con zapatos nuevos ahí, la cocina y el colchón. Don Bernabé ya no tendrá que preocuparse del peligro que representaba su antiguo hogar. Hoy, puede disfrutar de una vivienda digna, gracias a la ayuda de hocicalenses altruistas. Camarógrafo Romeo Chicas, editor Dorear Guetta, Lizeth García, Noticiero Telemás.